¡Ay Dios! ¡Una sola! ¡Le pido! ¡Una sola! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Porque lo vean! ¡Todo mal! ¡Qué buen testarazo por parte de Baula! ¡Hay acción amigos míos! ¡Hay pelea! ¡El primero en caer es Wailotus! ¡Tres! 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 ¡Cuidado! 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 ¡A eso! ¡Dragon! 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 ¡Se la va a pelear! ¡Se la va a pelear! ¡Uy! ¡Pero acá lo va a agarrar mi amiga! ¡Y! ¡No lo agarró! ¡No! ¡Eregui! ¡No puede zafar! ¡Bien jugado! ¡Bugax! ¡Excelente! ¡Lamentablemente se llevaron demasiado y todavía no hay que poder tener que hacer el drago! ¡Me excita! Y lo bueno sí es que Bugax hace lo propio y le saca 30 minions de ventaja al pobre Haun. ¡Uy! 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 ¡Asa sublime lo de Bugax! ¡Sí! ¡Segunda pero aparece ya Unis! ¡Ahí está uno versus uno! ¡Se olía a tres mi querido Bugax! ¡Rápido el control de mazos por parte de los jugadores del Infinito! ¡Asesinato doble! ¡Pero de poco le va a funcionar! De estos minutos el cierre completo de la partida mi querido Mario Meque tienes que decir al respecto. ¡¿Qué hicieron?! ¿Por qué? Me había dicho que era un online mucho más agresivo y si bien se está mostrando algo agresivo creo que me está vendiendo un poco la pomada todavía. ¡Existente! Prefiero jugar agresivo a jugar Belco con Glacier. ¡Jugar Belco con Glacier! ¡Es calor rápido! ¡Somos amigos! ¡No pasa nada! ¿Tú sabes? ¿Wanplug se parece al... ¿Cómo se llama este monito que hay que buscarlo dentro de mucho...? ¡Wally! ¡Wally! ¿Dónde está flujo? No, no pero quizás. Queda con esto. Parece perfectamente la definitiva por parte del guerrero superior. ¡Puah! ¡Que se lanza con la definitiva como el santo de la tercera cuerda! Alcanza a castigar YG a terminar con la misión perfectamente. Wadi tanqueándose el Mondance. ¡Súbanse todos a la espalda del Pipila! ¡Tú, plimem! Ay Dios, una sola le pido, una sola Porque está en problemas Icebox, Dios mío Icebox, ¿dónde te sentaste? Qué rica estaba la torta, bonito destello, se termina escapando Q viene por la venganza, ¿a quién quisiste agarrar? Acá te dé mi lanza, le dice y lo tira para atrás Continúa muy bien, le tiene ganas, otro destello más, a Roberto, muera las vitaminas Pero de a una cae, le va nuevamente, yo que no entiendo nada Qué partida de solo Q la que estamos viviendo Qué desastre, qué desastre, por donde lo vea, todo mal, todo es una febrera mierda, es un desastre Me siento como Bob Esponja, cuando le estaban prendiendo fuego todo Míralo, míralo, míralo ¡PRO! 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 Míralo, 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 ¡Gracias!